Novena de la Santa Navidad De la Sierva de Dios, Luisa Picarreta En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor dame profunda compasión y entendimiento mientras medito este exceso de hoy Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio e imitándolos a él y a ti, dejes reinar en mí a la divina voluntad como en el cielo, así en la tierra. Amén Novena meditación Amor agonizante que quiere ser vencedor Hija mía, mi estado es siempre más doloroso Si me amas, tu mirada tenla fija en mí para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo una palabrita de amor, una caricia, un beso que dé tregua a mi llanto y a mis aflicciones Escucha, hija mía después de haber dado ocho excesos de mi amor y que el hombre tan malamente me correspondió mi amor no se dio por vencido y al octavo exceso quiso agregar el noveno y éste fueron las ansias los suspiros de fuego las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre y esto reducía a mi pequeña humanidad aún no nacida a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro y mientras estaba por darlo mi divinidad que era inseparable de mí me daba sorbos de vida y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente este fue el noveno exceso de mi amor agonizar y morir continuamente de amor por las criaturas oh, qué larga agonía de nueve meses oh, cómo el amor me sofocaba y me hacía morir y si no hubiera tenido la divinidad conmigo que me daba continuamente la vida cada vez que estaba por morir el amor me habría consumado antes de salir a la luz del día después agregaba mírame escúchame cómo agonizo cómo mi pequeño corazón late se afana arde mírame ahora muero y hacía un profundo silencio yo me sentía morir se me helaba la sangre en las venas y temblando le decía amor mío vida mía no mueras no me dejes sola tú quieres amor y yo te amaré no te dejaré más dame tus llamas para poderte amar más y consumarme toda por ti fíjate Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te pedimos Señor el reino de la divina voluntad sobre la tierra te pedimos por las intenciones del Santo Padre y de toda la iglesia fíjate